La cantaora onubense Rocío Márquez ha impartido en Granada un taller de flamenco dirigido en este caso a los pequeños. La artista ha quedado sorprendida con la sensibilidad de los menores y en algunos casos con su conocimiento de las grandes figuras. La niña y los niños han participado activamente en este taller divulgativo del flamenco, de los distintos palos y de las emociones que transmiten su ritmo. Los diferentes palos que hay en el flamenco, que podamos incluso animarnos a cantar un poquito, a tocar las palmas y sobre todo también que ellos me vayan devolviendo lo que ellos sienten con este arte. Porque normalmente en estas actividades como que hablamos mucho de qué queremos enseñar y se nos olvida decir todo lo que recibimos nosotros de ellos. Rocío Márquez ha tenido un público muy especial, sensible al flamenco y en algunos casos gran conocedor de este arte y de su grande figura. Acercar toda la cultura y todas las posibilidades a los niños. De tal forma que propiciemos los menores un abanico de posibilidades que ellos puedan elegir. Cuando a la persona se le va abriendo ese abanico y puede elegir, va creciendo la persona y también va creyendo también en sus posibilidades. Acercar a las niñas y a los niños a distintas realidades también les ayuda a encontrar sus vocaciones.